Brasil está en la cuenta regresiva para elegir quién será el nuevo inquilino del Palacio de Planalto. Si vuelve al poder el expresidente Luis Inacio Lula da Silva o permanece el actual mandatario Jair Bolsonaro. El representante de la izquierda Lula da Silva se encuentra arriba en las preferencias de los ciudadanos. Algunas encuestas lo sitúan hasta 14 puntos por encima de Bolsonaro. Lo ubican en 48 puntos, muy cerca del 50, que necesita para declararse vencedor en una primera vuelta este domingo y evitar ir a un segundo balotaje el 30 de octubre. La ciudadanía se debate entonces entre dos modelos de país totalmente diferentes y la polarización se ha hecho presente. A contrarreloj los candidatos intentan sumar cada sufragio en las últimas horas antes de la cita en la que 156 millones de personas acudirán a 496 mil casillas en todo el país. Lula da Silva se reunió con el aspirante a la gubernatura de Río de Janeiro, Marcelo Freixo. Ahí refrendó su apoyo para un proyecto no solo federal, sino en todos los niveles de gobierno y mostró su confianza en ganar en la primera vuelta este domingo. Yo estoy confiante de que nos estamos muy y los simpatizantes lo recibieron con los brazos abiertos. Bolsonaro, por su parte, busca recuperar los feudos que anteriormente le fueron fieles y ahora le están dando la espalda. Acudió a Minas Gerais, donde realizó su tradicional caravana en motos. Ahí, donde en 2018 ganó por un amplio margen y hoy las encuestas le dan cinco puntos menos en intención de voto respecto al representante de la izquierda. Ante su descenso en las encuestas, Bolsonaro reiteró su desconfianza en el voto electrónico, por lo que el Tribunal Superior Electoral reiteró su postura en garantizar la seguridad y transparencia en el proceso. El organismo también llamó a los ciudadanos a evitar usar armas este fin de semana en aras de frenar cualquier tipo de actos violentos. La cita en las urnas será histórica, no solo porque se definirá la presidencia y la vicepresidencia, sino porque renovarán los gobernadores de los 27 estados, el total de los 513 integrantes de la Cámara de Diputados, 27 cargos en el Senado y las asambleas legislativas. El proceso también será histórico porque por primera vez se registra una mayoría de afrodescendientes a candidatos de elección popular, más de 14 mil. También hay un número récord en los aspirantes de origen indígena, 175. Son a su vez los comicios en los que hay más mujeres en la contienda, representando más del 33 por ciento de los aspirantes. Y es también la elección en la que más mujeres hay en el padrón electoral, 52.65 por ciento. De esta manera, Brasil escribirá una nueva página en su historia. Con el apoyo de Global Exchange y la colaboración de Península 360 Press, desde Río de Janeiro, Claudia Martínez Hernández y Enrique Romero para Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.